Tenemos esta noticia, David Jiménez Villena, él es un joven que estaba con su mototaxi pasando por el cementerio y escuchó unos ladridos. Se dio cuenta, caminó hacia el nicho y se daba cuenta que estaba dentro de este nicho. Obviamente le llamó la atención, fue a la comisaría, fue a pedir ayuda para ir a rescatar porque había un perrito ahí y no le creyeron, no le hicieron caso. Lo que él hizo fue llevar una comba y luego romper, como vemos, esa parte del nicho y finalmente logró rescatar David a este perrito. En realidad llamó muchísimo la atención porque quién iba a pensar qué hacía esta mascota ahí, cómo es que llegaron a ponerla, por qué. Lo que dicen, según tengo entendido, es que había dicho que esta mascota estaba con garrapatas, con sarnas, que estaba enfermito, razón por la cual alguien lo puso y la enterró. Entonces, vamos a enlazarnos ahora con Chiclados con Juan Yenque para que nos pueda contar esos detalles sobre la mascota, que además también creo que le han puesto a adopción. Es así. ¿Cómo está Juan? Buenos días. ¿Cómo está Mari? Buenos días. Nos encontramos en el albergue de la ONG Entre Patas. Ya la perrita está en este albergue desde ayer por la tarde. Nos encontramos junto a Jake Bryan, que es el director de la ONG Entre Patas. Él fue ayer hasta la ciudad de Cayalti para traer a la perrita. Llegó al cementerio donde la perrita estaba viviendo y la ha traído a su albergue para darle alimentación. Ya ella está interactuando con los demás canes. Entre Patas tienen acá unos 60 canes y también tienen unos gatitos. Así que Jake Bryan nos va a contar cómo es que se encontró ayer a la perrita y la tiene ya en el albergue de Entre Patas. Jake, buenos días. Muy buenos días. Está a punto a la perrita ya. Ella está feliz acá en el albergue de Entre Patas con sus demás compañeros. ¡Uy, bien cariñosa es! Unos 70 canes que están aquí en este albergue en el distrito de la Victoria, en su plan. Bueno, estamos con ella. Me he quedado a dormir también para ver cómo era trabajada. O sea, la entrada y estaba pues ya recupiendo ya la recuperación, como pueden ver a escucharnos. O sea, está pues en un lugar difícil y importante. Creo que hemos estado ahí preguntando. En buenas manos ahorita con nosotros y no tarde va a ir a la siguiente y a la situación. Y estoy con su tratamiento, ¿no? Esperemos que hay una persona más fuerte en apoyar el placer. Pues sobre todo, bueno, vemos que tiene leche. Lo que finalmente ha estado preñado, lo va a estar. Y también puede ver una por aquí. Pero yo pido la policía, una que se haga justicia. Y que esteísimo vuelva a ocurrir, ¿no? A enterrar un animal dentro de un nicho, de un cementerio. ¡Qué maldad! Juan, ¿pero por qué quisieron meter al perro en un nicho? Porque esa teoría que ha salido de las pulgas y las garrapatas, los parásitos, es poco verosímil, ¿no? Debido a que para meter a, bueno, en este caso a un cachorro, a un nicho, meterle cemento, es torturar a un animal. O sea, no es querer marginarlo, no es querer tenerlo lejos por las pulgas, es torturarlo directamente. O sea, lo ha tenido que tener por lo menos 5 o 10 minutos de echarle cemento concreto a ese nicho para tenerlo encerrado ahí. Lo que tenemos entendido es que dentro, hace mucho antes, había un cuerpo, no sabemos en qué lado está. Y lo han enterrado como, me imagino, ha estado ya tiempo. La parís también nos han dicho que tenía 3 días ahí encerrada. Y al ver los abullidos, obviamente, esto no está acercado y han confirmado y sobre todo han acercado a la mascota, ¿no? Dentro de ese nicho había una lápida también. ¿Han profanado un nicho? Yo he visto una distribución también. Claro, sí. ¿Por favor no? También, claro, y también con justos y también impactantes, ¿no? Entonces, tenemos que investigar y sobre todo saber, ¿no? Saber porque esa persona lo volverá a hacer, lo volverá a hacer. Y sobre todo investigar el caso, ¿no? Ahorita lo tenemos a ella acá y sobre todo tener la recuperación de esa edad. Sí, porque en esa lápida dice que decía el nombre de Pedro Vergara Zafra y que supuestamente es una persona que falleció en febrero de 1998. No han encontrado ningún cuerpo, por si acaso, ¿no? Pero sí, pues es alguien que, mire, si es que es una tumba que es del año del 98, ya han ido ahí específicamente para ir para romperlo y para tapearlo, pues, ¿no? Pero la magra seguridad, lo que comentábamos, René, la magra seguridad que debe haber en ese cementerio, ¿no? No revisa nadie. Tranquilamente podrían poner hasta también cometer un crimen y, pues, esconder ahí, ¿no? Las evidencias. Un comentario, Julio. Así sea, así el móvil haya sido... Sí, claro. Bueno, así sea que el perro tiene pulgas y sarna, así ese sea el pretexto verdadero, es un crimen atroz. Que note una crueldad preocupante porque, ¿qué sería capaz de hacer este individuo a los seres humanos? Muchísimas gracias por este reporte, por la historia que nos has contado y el rescate. Gracias, Juan. Y también gracias a David Jiménez por haber hecho esto algo tan lindo, de haberlo rescatado. Nadie jamás hubiese imaginado que detrás de ahí de una tumba estuviese un perrito ahí con vida. Son las...